Pancho y Rancho son mejores amigos. Uno es gordo y mandón. ¿Por qué te detienes? El otro no exactamente el más brillante. No le digas gordo a mi feo amigo. Lo único que realmente quieren es la vida sencilla que todo sapo debe vivir. Es bueno no ser sapo. No te pierdas Pancho y Rancho. Sábado en Boomerang.